... ...jugar con imágenes muy golosas... ...y que sienten lo mejor posible... ...puedes crear tu propio avatar... ...y completar emocionantes misiones... ...es el condimento estrella de videojuegos como Naraba... ...lo que quieren merendar los más pequeños... ...es perfecto porque sabe a chocolate... ...pero no, es brócoli... ...los niños creen que solo juegan, pero aprenden... ...vaya que sin darse cuenta se tragan algo... ...que normalmente no les apetece comerse... ...una interesante lección de historia. Sus regiones se habían separado... ...ayude a desenvolverse en un medio, a reunir pistas... ...saber que tienen que resolver un enigma... ...eso es lo más interesante de los videojuegos... ...y de los valores de los videojuegos... ...a la tecnología más solidaria... ...concentraciones de videojugadores... ...o mercadillos solidarios como este... ...ayudan además a recaudar fondos... ...para niños necesitados de España... ...y de otros países pobres. Gracias. 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 Gracias.